Música Desde que tengo memoria, en mi vida y en el de muchos se nos expuso la norma de no fallar. Y a medida que estuve creciendo, esa norma fue creciendo conmigo a terror. ¿No me creen? Sé que muchos de ustedes van a pensar que esto es una autoexigencia mía o que yo solo quiero ocupar ese tema. Pero ¿cuántos de ustedes vieron a alguna vez un adolescente sufrir porque no podía probar? ¿O cuántos de ustedes sufrieron por la misma razón? No solo es el hecho del miedo al fracaso, sino el sentimiento de no ser suficiente. Todos escuchamos alguna vez las frases de los jóvenes, son el futuro. Pero hoy yo los invito a reformar esa frase y definir a los jóvenes como diamantes en bruto o estrellas lejanas que apenas las podés ver. Pero ¿por qué lejanas? Por lo mismo que digo que el miedo al fracaso. Ese miedo a que la gente lo juzgue y que su brillo no sea suficiente para que se puedan ver. Al hablar de genio, uno no lo relaciona con la palabra fracasar. No se relaciona a los grandes artistas con gente que se equivoque. Es más, cuando nos enseñan sobre artistas, mentores, personajes revolucionarios y ciudades importantes, no nos dicen cuántas veces se equivocaron o cuántas veces fueron destruidas para alcanzar esa deseada perfección. A mí nunca me dijeron cuántas veces marginaron a Einstein o diciendo que era un idiota o nunca me contaron que Rafael Sancio, uno de los artistas más reconocidos desde el renacimiento, nació con el estabilismo limitado de su visión. Pero a mí una de las figuras que más me sorprendió fue la de Leonardo da Vinci. Levanten la mano y querés saber conocer a Leonardo da Vinci. Vamos a ver por hecho que la mayoría de ustedes lo considero un genio. Bueno, sacándolo de esa posición, cuando hablamos de él, hablamos de un hombre inletrado, analfabeto, con déficit de atención y bipolar. Y seguramente eso vos no te lo contaron. Y cuando le sacamos la figurita de perfección podemos ver al hombre en la mi hueso. Podemos ver la curiosidad, la observación, el sacrificio, en fin, la pasión que él tenía. No quiero que me malinterpreten. Para mí la educación reglada es imprescindible, pero es el punto de partida a la autoformación, a la curiosidad. Hoy en día no se hace con nosotros lo que se hacía con los chicos en la época de Leonardo. Salí, disfrutá. Salí, disfrutá, experimentá, fracasá. Y hoy yo le digo a ustedes, permítanse el fracaso. Leonardo fracasó en Valencia, en Roma, en Milán y en Florencia dos veces. Y triunfó al final de su vida. Su historia, el historio de un fracasado. Leonardo, cuando fue rechazado en Florencia, va a Milán y le encarga de un casamiento. Un casamiento en el que él dice que va a ser una torta tan grande, la más grande del mundo. Tan grande que el casamiento se va a ser adentro de la torta. Para comenzar esto, llamó a los mejores pasteleros, los mejores arquitectos, los mejores artistas. La termina. Cuando va a ir al casamiento, a ver su obra, se da cuenta que todos los animales y dichos de la ciudad se habían comido. La torta. Provención. Leonardo no supo qué hacer y se fue. Tuvo miedo, no tenía plan B. Pero lejos de rendirse ante el fracaso, se puso a trabajar, se puso a investigar. Convoca, un tiempo después, a la ciudad de Milán. Las mismas personas que le decían, mirá, allá va Leonardo, me señalaban por la calle y le decían, allá va Leonardo, el genio de Florencia que no sabe darle de comer a 300 personas. Él cuando va y presenta su obra dice, ciudadano de Milán, los que me señalaban por la calle, diciendo que no sé darle de comer a 300 personas, hoy yo les digo a ustedes, cómo no voy a poder si soy capaz de darle de cenar al Hijo de Dios, que presentó la última cena. ¿Y a ustedes qué les contaron? ¿Que está María Magdalena en la última cena? ¿O que Leonardo fracasó y fracasó y que gracias a ese fracaso obtuvo éxito? Y no solo obtuvo éxito, sino que ese éxito fue tan grande que criptó el fracaso. Nos contaron otra cosa. Nos metieron en la cabeza que hay personas que son tan excepcionales, que son imposibles de alcanzar. Y yo creo que no es verdad. Yo creo que a través de la curiosidad, la perseverancia y la pasión podemos ser como Leonardo, como Rafael o como Einstein. Es más, curiosidad, viñero, perseverancia, perdón, observación, me escucharon, perseverancia, me siguen escuchando, sacrificio. Sé que la mayoría de ustedes deberían estar trabajando hasta ahora. Pero hay algo hoy que nos une y es la pasión. La pasión por ser mejores personas, la pasión por ser felices y la pasión por vencer todos nuestros miedos. Muchas gracias.